de tocino bien picados y un tarro de queso, crema, sal y pimienta al gusto. Así que chicos, no hombre, esto va a estar pero excelente. ¿Va a tocar el timbre de usted en su casa? No tengo. La puerta, pues. El portón. Y que alguien llegue. Hola Freddy. A ti podría ser, cuidado, podría ser una opción esto de lo que va a hacer Arevalo en este momento, Chef. Para darles a los vecinos algo, pues. Porque si llegan a buscarlo es para decirle feliz navidad. Claro. Un abrazo. Aunque no le den nada. ¿Verdad? Mira, si es que yo creo que es. Hay que darse y esperar nada a cambio. Y hay que recibir con gozo. ¿No tenés todavía tu amistades en la colonia? Como no, por supuesto. Quedaste de tus papás. O sea, tus papás con los papás de estas personas fueron vecinos y todavía se ven y todo. Claro. ¿Por qué no? Uno debe de. Entonces vea, lo que he puesto nada más es un poco de grasa. Poquito porque estamos salteando el tocino. Le hemos puesto bastante calor para que se saltee de volada rápido. Y esto necesito que quede crocante, Edwin. Obviamente lo que va a pasar es que está soltando su propia grasa y eso va a saborizar el resto de los ingredientes. Exacto. Es tal cual. Y es que no solamente usted tiene que decir, retomando lo que dice Edwin, que van a venir los vecinos, o va a venir visita. Tenemos que hacer algo muy complicado. Realmente con tres, cuatro ingredientes usted hace la diferencia. Y sus vecinos pues, o sus amigos, sus invitados quedan muy bien. O hizo una galletita. Hay gente que hace galletitas. ¿Ves que no? Hace sus experimentos. Sí, sí, sí. O una fruta pues, uvas, manzanas. Gracias por la galleta, mi querido Edwin. ¿Cómo no? Hoy le traje una galletita a los amigos y yo para que. ¿Ah, sí? A mí me falta todavía la galleta. Creo que esto me va a dar de tu locker, ¿verdad? No, es que se acabó. Venía con los limones. Son varios de aquí. ¿Ah? Con los limones, sí. Con los limones que hayan como en marzo. Es que ya corté el palo y el limón. ¿Qué? ¿Qué? Eso no estuvo bien. Es que por la Adriana es para que corra ahí. Además que quería ordenar el patio. ¿Y se podía subir al palo vos? Pero lo quité, porque estaba inquieta que podía subir al palo. Me da miedo que veniera. Ah, ¿vos andás con cosas? No, es que lo quería. Sí, no, lo quería quitar porque quería ordenar el patio de otra forma. Entendé, unos arbolitos que lo volé y hice una cosa diferente. Son cosas con la limón. Le cuento, quien está sumamente contento es mi querido Rubén, el operador de la grúa, porque ya le prometió algo muy especial. Ah, de verdad. Chiquen con limones. El 24. Chiquen con limones. Otra cosa, otra cosa. Ah, ¿cómo no? Se puede poner limón, tiene razón. Sí, digo yo. Tiene razón. O sea, para hacer énfasis en el limón. Y le va a quitar el exceso de grasa ahí. Ahorita lo estoy poniendo en un papel absorbente para eso, para quitarle el exceso de grasa. ¿Y qué es lo que venimos acá? Ponemos la cebolla, cebolla finamente picada. Esta no va a saltar, no te preocupes. No te puedes ir. Te puedes acercar por lo menos un metro más. Ok, la cebollita. Entonces, la cebolla. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que va a aromatizarse con la grasa del tocino. Entonces, me estoy garantizando de que nos va a quedar todo mejor. ¿Verdad? Y vamos a poner también el pimiento rojo. Que esto va a ir despidiendo. Esos pimientos rojos, así como un plástico. Sí, sí, sí. Amarillo, naranja. De hecho, un día... De adorno, de barro, rico. Muy bien, esto pido uno y me acordé de vos. Porque vos me contás que compran los... Yo compro las verduras. El tripac, vea. Sí, viene un paquete. Pero así, mira, Freddy. Amarillo, naranja, rojo. Sí, amarillo, naranja y rojo. Y esa combinación de colores te llama la atención. Exacto. Y el sabor es un pimiento más dulcito. No es el tradicional verde. Esto sirve para... Mira, pues. Mira cómo la cebolla, que es blanca y que eventualmente se cristaliza. Lo que hace ahorita es que cambia de color con el pimiento. Sí. Entonces, acá lo que voy a hacer, mi estimado Edwin, contame. ¿Usted qué va a comer el 24? Pues, bueno, mira. ¿Su familia? Es pavo. Pavo, va. Dos tipos de ensalada. A mí me toca una, que fue la que hicimos aquí la semana pasada. ¿Cómo va a ser la ensalada? ¿Y la otra? Es una ensalada fresca, pero... Pero no la vas a hacer tú. No, no la hago yo. Cada familia la divide. Somos una familia grande. Arroz capeado, flan, tutti frutti. Y al día siguiente sopa de patas. El 25. Está bien organizada. No, no, no. A la sopa de patas vamos a llegar con un ruido. Tenemos, tenemos... Bueno, mis abuelos, mi abuelo murió este año, pues, pero... Desde que yo nací, o sea, siempre ha sido eso, así. Ok, muy bien. Entonces... Y recuerdo que siempre lo comentaba, mi querido chef. Sí, 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 sí. Entonces, pues, igual. Una buena cena. Que rica, ¿verdad? Que no esté el viejo físicamente, pues, creo yo que no importa. Mantén tu corazón. Claro. Pero eso es bueno, mantener siempre la tradición. Es que así es como se mantiene viva nuestra gente. No, exacto. Esa es la gracia también. Bueno, esto. Va a estar mezclando usted el todo, ¿verdad? Los pimentos, la cebolla, el tocino. Sí, ya puse, ya puse el tocino, ya puse... ¿Cuánta gente tiene de queso crema ahí, mamá? Mira, este es un bote que creo yo que tiene... Sí, es el grande, ¿verdad? Y eso creo yo que depende de cuánta gente vas a tener, ¿verdad? Así, entre más saborizado lo tengas, es mucho mejor. Yo voy a felicitar a mi estimado Rafa porque está poniendo... Está poniendo una música. No, Rafa, está aquí. Pero sí has puesto buena música, Rafa, porque el merengue sí está bien, pero ya sí creo que para la cocina va como que más... Ha dejado el automático, pero está bien. Sí. Uy, es una salsita. Sí, uy, uy. ¿Y que tenés un control remoto, Rafa, o qué? Uy. Bueno, sí, esa música, Edwin. Me encantó también el chef. Es que es una fusión. Y me gusta, me gusta, a ese sal de ajo porque de repente sería muy difícil poner ajo picados. Puede ser que no le guste a la gente. La sal de ajo va bien. Sí, el pedacito de ajo también como que no va ahí, ¿verdad? Sí. Le da un toque de sabor de ajo, pero es sutil, escondido. Está escondido realmente este queso crema, ¿verdad? Hey, Star Wars. Star Wars, sí. No, 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 ya están los boletos comprados y todo. Yo les dije, pero ya no habían. Ya no hay, ahorita ya no hay. Yo tendré que ir otro día, ni modo. Mira, pero sabes que... Mira, el viernes voy a ir... Pero podés ir disfrazado, o sea, te podés ganar un pase si vas disfrazado. ¿Y vos? ¿Pero adónde? Yo te voy a decir después. El viernes voy a ir a ver Hombre de Mar, o Moby Dick, la de Sol y la Ballena, que está buenísima. Ah, ese es con el tipo que hizo, eh, eh, ajá. Ajá. La cosa es que el viernes voy a ver eso. Voy a ver si lo que pasa es que es a las 12 de la noche. Brother, no, pero sí. ¿Dura tres horas, va? El que está. ¿Tres horas duras? No sé, no sé. No, menos tres horas, es más de las 3.000 del cine, más de bla, bla, bla. No, dormimos. ¿De qué venís para acá yo solo? Con tuyo el traje, va. ¿Ah? Con tuyo el traje, el jueves. ¿Cuándo es la película? Pues miércoles, el jueves. Diecisiete. O sea, para amanecer viernes. Miércoles para amanecer viernes. Ah, pues ahí está. Podríamos ir el miércoles para amanecer el jueves y nos venimos de un solo con tuyo el traje. Como que vamos a estar aquí en el especial de Star Wars, el jueves. Ah, sí, ¿verdad? ¿Va a ser el especial? ¿Podemos ir, Freddy? Sí, sí, claro. ¿Cómo no? Ya se notó también, Rubén. Ah, ¿cómo? Chihuaca. Sí. Ya se notó.